Empieza, Quiero a mi país, donde el concepto es inspirar. Ignacio Pérez de Platas, junto a un equipo de columnistas. Toda la política, economía y todos los temas de interés general. Conversaciones agradables y amenas. Divertite, relajate, estés en donde estés. Míranos por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Periscope y por nuestra radio. Ya empieza. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Muchos temas. Gracias. 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 Negocio de la Salud de Soledad Ferrari. Después de años de investigación, Soledad Ferrari cuenta sin dejar afuera su propia experiencia cómo funciona el sistema de salud argentino, cómo estamos expuestos a la sobredosis de medicina, y cuál es el negocio que se esconde, por ejemplo, detrás de la leche de fórmula, de esas que le dan a los bebés que son prefabricadas, y de las campañas de prevención de algunas enfermedades. Además, presenta alternativas en el marco de la medicina tradicional. Un libro crudo, pero necesario para estar al tanto de lo que pasa cuando nos toca atravesar alguna dolencia o enfermedad, pero también para cuando estamos sanos. El libro se mete con todos los intereses creados que hay en los laboratorios médicos, en las clínicas, en las malas praxis. Realmente un libro muy interesante. Lo sorteo el domingo a las 20 horas en nuestras redes sociales, Quiero a mi País. Y bueno, pueden visitar todas nuestras notas que están en nuestro portal de noticias, www.quieroamipaís.org. Ahí pueden escuchar las notas completas. Ya está subida la de Pablo Beres y Artúa, que pueden escucharla completa. Dura 18 minutos, pero no nos va a entrar en todo el programa. Vamos a pasar 5 o 10 minutos esperando a nuestro invitado. Y también vamos a estar con... Tuvimos una nota muy larga con Agustín Echevarne, de media hora prácticamente, que la vamos a subir también completa en nuestro portal de noticias Quiero a mi País. Bueno, algunas noticias de último momento. En el campo de los Echevere, inminente desalojo. Rubén Pagliotto, abogado de los Hermanos Barones. Un tema en América 24. También en C5N, polémica por el desalojo en Guernica. En Crónica, imágenes exclusivas desde adentro del predio. También una noticia impactante en el día de hoy. En Niza, un loco degolló a una persona en lo que es esa ciudad costera tan linda como es Niza. Perdón, que me suena el teléfono. Es el invitado. ¿Cuántas ciudades hay en Europa que realmente están siendo peligro? Yo, por ejemplo, cuando estuve en la Catedral de Notre Dame que se incendió, estuve el día anterior a que se incendiara. Y bueno, sigue el odio. Nosotros tenemos la pandemia, pero también hay guerras en Medio Oriente, en Armenia. No todo lo que tenemos nosotros es malo. Nuestro gobierno oficialista está protegiendo la salud. Por otro lado, está la oposición que privilegia la apertura, la cuarentena. Acá en este estudio se cumple con todos los protocolos. Tengo el alcohol ahí, el gel que mi amigo Alberto Pérez siempre me critica. Tengo acá un film donde se descarta y se tira, se limpia con alcohol todo. Donde va a estar el invitado también tiene su film. Tenemos, bueno, todo preparado para estar en el estudio. También, bueno, acuérdense que está acá el estudio de televisión donde pueden grabar entrevistas. Ya hay varios interesados que ya están desarrollando su estrategia comunicacional. Y bueno, les comentamos que seguimos con la consultora Marketing Comunica. Con nuestra radio, cabaradio.com.ar. Y bueno, la verdad que estamos en una etapa que los medios estamos complicados. Porque bajó la pauta oficial un 50% a un 80% algunos. Muchos medios han quedado en el camino. El gobierno anterior dejó cuentas sin pagar que el gobierno nacional no las está honrando. Y bueno, nos cuesta hacer este programa con mucho esfuerzo. Vamos a ver si seguimos. Estamos con ganas de dejar porque no podemos vivir de esto. Por eso, bueno, es que realmente estamos trabajando con nuestra consultora Marketing Comunica y con nuestra radio online. Y bueno, quienes quieran recibir informes se pueden comunicar al 11 30 77 2707. Acá Giselle Curiel en el video va a poner el teléfono del WhatsApp 11 30 77 2707. Si se quieren comunicar tanto para entrevistas, para notas, para todo lo que tenga que ver con envío de gacetillas, envío de correo de lectores. Y tenemos un mail que es quiero a mi país punto staff arroba gmail punto com donde pueden consultarnos, proponernos y ahí se pueden comunicar con los editores en jefe, con los operadores, con Giselle o con Nicolás para proponer notas, venir al estudio, venir al estudio tanto de radio como de televisión. Así que bueno, vamos un poco de música y ya venimos con la nota a Pablo Berger Certúa. Gracias por ver el video. Estamos en comunicación con Pablo Berger Certúa, ingeniero por Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Tiene estudios de posgrado en Holanda y en la Universidad de Berger Certúa y Jail, Estados Unidos, profesor de la Universidad de Buenos Aires de la UBA, ex decano del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA. Actualmente se desempeña como secretario de infraestructura y política hídrica, fue subsecretario de recursos hídricos de la Nación y director de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchos títulos. Pablo, gracias por atenderme. No, Ignacio, muchas gracias a vos por esta oportunidad, por este llamado y solo un comentario que es que yo fui secretario de Estado de Infraestructura y Política Hídrica hasta diciembre del año pasado, diciembre del 2019. Muy bien. Bueno, tenemos muchos temas para hablar realmente, bueno, ojalá en algún momento puedas venir al estudio, a tener una charla más relajada, pero en principio queríamos hablar de tres temas fundamentales. La inteligencia artificial, el medio ambiente y el cambio climático. Seguro. Bueno, creo que ahí hay, en esos temas, que tal vez lo podemos resumir en dos. En realidad, se arma parte de la agenda, me parece, del presente y del futuro, de los países, de las sociedades. Varios autores, algunos de ellos muy populares, han venido hablando mucho de esto. Uno de ellos es Yuval Harari, en los libros, la verdad, en los tres más conocidos de él, pero en particular en Homo Deus, donde él resume que los dos vectores grandes de cambio que tiene la sociedad, hoy, por hoy, son, por un lado, lo que él llama Infotech, que es el gran cambio hacia la abundancia de datos, el Big Data, la capacidad de análisis de esos datos, que podemos llamar inteligencia artificial. Y el otro vector de cambio es el que él llama Biotech o Biotech, que es, básicamente, la reformulación de la relación de los seres humanos con la naturaleza, con la biología, con el planeta. El cambio climático y el ambiente, bueno, son claramente la manifestación de ese vector Biotech. Y si esas dos grandes líneas de cambio, si pensamos en un país como la Argentina, podemos ver lo que yo creo que es una gran oportunidad que tenemos actualmente, que es de una gran crisis como la que estamos atravesando, tener la decisión de salir de esta crisis de una manera distinta a las formas en las cuales hemos salido en el pasado. A mí me gusta comparar esta crisis con la crisis del 2001-2002 y con la crisis anterior del 89-90. Fueron dos grandes crisis que tuvimos en el país, en las cuales el país, por supuesto, atravesó indicadores sociales dramáticos, como creo que hoy estamos empezando a ver. Y en esas dos crisis podemos sacar lecciones aprendidas. La más interesante, creo yo, es que la macroeconomía es una condición necesaria, pero la condición realmente fundamental para poder replantear un camino que sea sustentable de crecimiento es la innovación. Y la innovación va a pasar porque entendamos cómo está cambiando el mundo y para volver al principio, eso implica que entendamos cuáles son las grandes posibilidades que tienen las nuevas tecnologías y cómo generar una agenda de desarrollo. La Argentina tiene un entorno que sí existiera un consenso alrededor de esta visión. Así que me parece que con gran gusto es interesante elaborar esas posibilidades para el país. Pablo Berciartúa, muy interesante realmente lo que estamos hablando. ¿Cómo considerás el cambio de paradigma que va a surgir a partir de la post-pandemia? Bueno, creo que claramente ninguno de nosotros lo puede afirmar y no podemos estar seguros, pero sí podemos empezar a ver que estos dos vectores de lo que hablaba recién pasan a ser cotidianos. Por un lado, la pandemia en sí misma pone de manifiesto una presión sobre el ambiente y sobre el planeta inédita y una globalización que hizo que esa presión, esa propagación de una enfermedad que se da por la presión sobre el sistema planeta Tierra tenga las consecuencias que está teniendo en las sociedades. Pero yo al mismo tiempo creo que, como lo decía en una nota hace dos o tres días atrás en el New York Times, Thomas Friedman, seguramente nos vamos a sorprender por el nivel de innovación con el cual las sociedades van a salir de esta pandemia, con las nuevas tecnologías que va a haber disponibles, con la aceleración en el cambio de conductas de todos nosotros en el sentido de una reformulación del trabajo, cómo se trabaja, cómo se usan las tecnologías para trabajar, que por supuesto incluyen el teletrabajo, pero van a incluir cada vez más la posibilidad de las soluciones digitales en todos sus términos. Es bastante impresionante en algunos indicadores cómo ha crecido el uso de las tecnologías digitales, por ejemplo en FinTech, en todas las operaciones que hacen a los que son marketplaces, el enorme impacto que vemos en empresas como Mercado Libre. Bueno, creo yo que claramente si hacemos un resumen de la pospandemia, la pospandemia va a ser una crisis que va a acelerar la evolución del planeta. Lo que creo que ahí es fundamental es ver si nosotros, si la Argentina se va a beneficiar con ese cambio, si va a ser un cambio inclusivo, si va a poder resolver algunos de los problemas estructurales que tiene el país, como es la inclusión, bajar la pobreza, y si va a poder al mismo tiempo transformarse en un país innovador. A mí a veces me gusta comparar, y lo hacía antes de la pandemia, pero con la pandemia creo que se acelera esa comparación, la Argentina actual con la Argentina de mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX el país era pobre, y en cuestión de 40 años se transformó en un país con un alto grado de crecimiento. Y lo hizo porque entendió cuáles eran las nuevas tecnologías, en aquel caso algunos las resumen en tres, solamente tres tecnologías, el alambrado, el frigorífico, y una tercera tecnología que es el ferrocarril, la tecnología de transporte que bajó la logística. Esas tres tecnologías cambian la posibilidad de competir, y las tres son tecnologías que no existían o recién se estaban probando a mediados del siglo XIX y que tuvieron un enorme impacto. Los países con recursos naturales que entendieron eso, son los países que se transformaron en países con alto nivel de crecimiento en cuestión de unas pocas décadas. Yo creo que hoy estamos en un planteo similar. Hoy las tecnologías pasan por la inteligencia artificial, el big data, las nuevas tecnologías vinculadas con la biotecnología y sus consecuencias en la salud pública, y los países que entiendan eso son los países que van a poder reformular su capacidad productiva. La Argentina tiene en su ADN, en su historia, en sus recursos humanos, tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, la pueden seguir escuchando la nota en www.quieromipaís.org, dura 18 minutos, estoy con barbijo porque tenemos en nuestros estudios a nuestro querido amigo Cristian Majolo. Vamos a poner un poquito de música mientras se toma un vasito de agua y ya venimos con Cristian. Un día a la mañana desperté y tú ya no estabas Comencé a enloquecer, tú no habías dejado nada No escuché a tu papá, no hice caso a tu mamá Ten cuidado, no confíes, porque no van a funcionar No, no, no Ya, mi amor Te pido que no vuelvas Ya, mi amor Sal de todas mis deudas Ya, mi amor Me arrebataste el corazón Y estamos con Cristian Majolo Cristian, gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias querido, bien, bien acá adaptándonos a los tiempos pandémicos. Es la primera salida que hago, que no sea hacer un trámite, que salía a hacer dos trámites, porque viste que todos los trámites pareciera que no, que está todo suspendido. Bueno, presentate primero para el que no te conoce, ¿quién sos? ¿Quién es Cristian Majolo? ¿Cómo les va? Soy Cristian Majolo, un trabajador del quehacer cultural y artístico. Soy actor, bueno, intento ser actor, director, escribo y amante de la música también. Retomé, estoy retomando mis caminos musicales este año, que los había abandonado allá en mi querido Tandil. Así que, contento, contento de estar acá con vos, hace un montón que no te veías, sos de la tercera o cuarta persona que veo en seis meses, es como todo muy impactante, ¿viste? Y de a poquito con protocolo, ahí tenemos el alcohol, Cristian tiene el alcohol, yo tengo el alcohol acá. Se puede ir abriendo, porque bueno, o nos morimos de hambre o nos morimos de COVID-19, ¿no? O sea, una de dos, si no laburamos no se puede seguir. No se puede comer. No se puede comer, entonces en Buenos Aires, por cierto, por ejemplo en mi edificio hay dos obreros trabajando arriba del techo de mi casa, o sea que me están martillando todo el día. O sea, en Buenos Aires se ve que se puede hacer obra, se puede hacer todo, la gente anda sin barbijo. Ayer estaba en Florería Atlántico, ahí en Arroyo, y la gente comiendo parrilla, Palermo, ¿viste lo que es? Es un caos, es un caos. Ya se va de las manos un poco, ¿no? Pero bueno. Sí, es como, yo siento que estamos en un momento, ahí estoy saliendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. No me escucho acá, pero quería saber si estoy saliendo bien. Hay una, ahí estoy, genial, acá el técnico, impresionante, el sonidista que tenés ahí al otro lado del operador. Javier Martínez. Javier Martínez, grosso. Sí, es como que estamos en un momento medio absurdo, yo siento, ¿viste? Siento que estamos como en un momento absurdo donde ya se perdió, ya la gente, yo por lo menos lo admito, estamos con una sobreinformación total y es tanta que se desinforma y que uno ya no sabe qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué actividades están habilitadas, qué no. Ejemplo, X, recién veo que abren los gimnasios, gente amiga que puede abrir su gimnasio al que iba yo y que han estado frenados con todos los protocolos, todo un espacio amplio, todo, abren la semana que viene. Hay lugares que ya abrieron, entonces es, ¿cómo es la movida, viste? No, porque supuestamente tienen que tener las condiciones, hay lugares que tienen las condiciones, otros que no. Vas a Palermo, hay lugares que están que revientan de gente. Yo he visto gente sentada adentro y afuera, y hay lugares que no pueden atender dos mesas, entonces no entendés. Yo recién estaba acá al lado de la radio, estaba en Pizzería Roma, que está acá al lado de la radio, y me comí una empanada adentro con la computadora, sin barbijo, y aislado, cuidándome con todo. Igual hay que tomar vitamina C, hay que hacer una alimentación saludable. Si uno se cuida, realmente, nosotros que somos personas jóvenes, no te voy a preguntar la edad, pero... 32, 32, 32. Yo 30 y pico, vale. Bueno, Cristian... Pero sí, pero preocupa, preocupa Ignacio. La verdad es que uno no está... Oye, ¿me vas a hacer algún show pronto? Estuvimos haciendo funciones streaming de distintas obras con las que estaba. Bueno, hicimos una función streaming de Jamás me levantó la mano, creo que la viste, obra que elegí. Con Romy Pinto. Con Romy Pinto y Male, una hermosa obra, que bueno, hicimos una función online, streaming, hicimos función de J. Timerman. ¿Venden entradas? Se vendió, se vendió algo... Mirá, para la movida que hicimos, que fue nada, que fue en una semana programarlo, otra vez alternativa, lo que pasa, lo que se compran es como un bono, ¿me entendés? Sí, es gorra virtual que cada uno colabora lo que puede. Claro. ¿Cuántas guitas juntaron? Y creo que juntamos, ponele 13, 14 lucas, y nos pareció... ¿En cuánto tiempo? Por una función. ¿En una función? Nos pareció que fue un montón, que no lo esperábamos, la gente se compraban como 60 bonos, y había bonos que valían mil pesos, había un bono, no sé, que yo calculaba y digo, la gente eran cinco en la casa y pusieron 150 mangos cada uno, ¿entendés? Claro, y por ahí hay gente que te quiere mucho, que apoya tu trabajo y te pone mil. También, y bueno, muy contentos porque organizamos todo en una semana, nos venían pidiendo la función, bueno, subimos, hicimos una movida como podíamos, porque estábamos tapados de cosas todos, y funcionó. Lo que sí noto, con Timerman hicimos también funciones streaming, la obra estaba en Teatriz y también se estrenó en Perú y en otros países, hicieron funciones streaming, y la verdad, la realidad, en el análisis de lo que saqué del streaming, y que hay más proyectos, que hay uno que estamos armando especialmente, y hay otros... Ahora en diciembre se vienen 500.000 eventos por streaming. Claro, la realidad es que no, no, yo siento que tiene solo una ventaja, de que te pueden ver, va, tiene varias, pero digo, una grande es que te puede ver gente que se le hace imposible verte en lo presencial. No sé, como me pasa con las clases que doy por Zoom, tengo una alumna que es de Córdoba y otra de Bahía Blanca, sería imposible. Clases de teatro estás dando. Claro, ya no sé si es teatro, Ignacio, estoy dando clases de algo que es actuación, que ya no es teatro. Estamos hablando con Cristian Majolo, un gran amigo, un músico, googleen tus redes sociales. Cristian Majolo Oficial y Cristian Majolo Música, que es mi Instagram de músico, y en YouTube Cristian Majolo. Ahí pueden ver el video que acabamos de estrenar hoy, y la canción Chao Mi Amor, que es la tercera del disco. A ver, vamos con la segunda canción de Cristian Majolo, que... A ver, ¿qué suena ahí? Quiero escuchar, porque la verdad que me gustó, es muy rockera. A ver. Esta es Chao Mi Amor, que la lanzamos hoy a todas las plataformas digitales, y está el video lírica en YouTube. La primicia, acá en AM, 1220 comedios. Un día a la mañana, desperté y tú ya no estabas. Comencé a enloquecer, tú no habías dejado nada. No escuché a tu papá, no hice caso a tu mamá. Ten cuidado, no confíes, porque no van a funcionar. No, no, no. Chao Mi Amor Te pido que no vuelvas. Chao Mi Amor Sal de todas mis deudas. Chao Mi Amor Me arrebataste el corazón. Después de un buen tiempo de buscarte, te encontré. Estaban abrazados, en la puerta de un hombre. Chao Mi Amor Te pido que no vuelvas. Chao Mi Amor Sal de todas mis deudas. Chao Mi Amor Me arrebataste el corazón. Y aunque la ley no exista, pienso todos los días que la vida sigue y todo gira. El mundo es una calecita, noche y día. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 5.172. En la provincia, 5.976. En Santa Fe, 5.367. En Entre Ríos, 8.426. Y en Córdoba, 1.320. Oficiados por Bombonería Bombonela, La Casa del Chocolate, Corrientes, 1.479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalcay y Lisandro de la Torre Mataderos. No cocine más. Pichería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero y Poli Trigoyen. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios AM1220, volvemos 18.30 minutos. Consejos de Prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus, COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de Prevención de Acord Salud. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Estás escuchando Quiero a mi País. Con Ignacio Pérez de Platas y equipo. El concepto es inspirar. Seguimos en Quiero a mi País. 15, 36, 16 grados. La sensación térmica. Nublado en Buenos Aires. Saludos a todos los amigos de todo el país. Tengo muchísimos mensajes acá para Cristian Majolo. Bueno, Cristian, me preguntan cuál es la próxima función por streaming. Próxima función por streaming. Estamos planeando un show musical donde presentaré, como si fuese LP, con varias canciones. Presentaremos 4 o 5 canciones mías. Lo estamos cerrando para diciembre porque salieron propuestas también de Mar del Plata. Me llamaron allá para hacer un... Mirá, yo te aconsejo algo. Hacerlo en noviembre porque el 10 de diciembre empiezan todos los bombardeos de las publicidades. De las empresas. Van a... Todos los actores... ¿Cuántos actores hay? No sé. ¿30.000? 50.000. Bueno, va a haber 10.000 funciones de streaming. O sea, tratá de hacerlo antes. Es un tema, es un tema lo del streaming, Ignacio, porque como te decía recién, rinde cuando tenés una buena producción organizándolo. Y el streaming uno lo quiere hacer de calidad. No sé, yo tengo ganas de que si se hace por streaming sea algo que esté bien hecho, a cámaras, pensado y armado específicamente. ¿Cuántos actores son en escena? Cuesta. No sé, por ejemplo, queremos hacer el método Bronkholm, que somos cuatro. Ah, esa yo la vi. El método que se re podría hacer. Sí. Y pensamos una opción también que era, como queríamos hacer algo medio loco, que la gente elija de qué cámara verlo, ¿viste? Claro. Como algo así... Sí, seguimiento. Un seguimiento, una cámara en la mesa, una cámara detrás de un personaje, otra de otro lado. Armamos un proyecto, presentamos la propuesta, vamos a ver si sale algo. Por ahí algo con tres actores también puede funcionar, a tres cámaras también puede funcionar. Sí, sí, así que estamos, Timerman somos un montón, somos siete. Lo bueno es que vos, ¿cuántos seguidores tenés en redes sociales? Qué sé yo, no sé, en uno tengo... ¿30.000? No, no, tengo 10.000. Ah, entre todas, sí, sí, más o menos. Bueno, pero pasás el link de Mercado Pago, pasás el link de Alternativa Teatral y transmitís, podés hacer un falso vivo o hacerla por Vimeo, podés transmitir por stream. El falso vivo es lo que está funcionando, que es armado antes. El falso vivo, armás antes y después, en el momento, liberás el link cuando te pagan la entrada, ponéle aunque sea 100 pesos, un café, escuchame. Pero vos sabés, Ignacio... Es mucho laburo la del actor. Ignacio, vos sabés que cuesta, que vos decís, che, 100 mangos. No, mirá, yo conozco casos en México, en España, que en países de Latinoamérica, nosotros hablamos con muchos, que están vendiendo... Mirá a Yamila, Gerardo, ¿cómo se llama tu amiga? Yamila... ¿Eh? Yanina Latorre, hizo 300 lucas en una función de venta de entradas por streaming. 300 lucas por tiquete. Y lo que pasa es que Yanina Latorre... Y bueno, disfrazaste de Yanina. Yanina Latorre tiene... Si vos tenés buen humor. Tiene la posibilidad de que trabaja en los medios, de que trabaja en televisión, y armaron un espectáculo. Ni lo vi, pero armó un espectáculo con todos los pibes que son mediáticos. Chicos influencers que ahora son mediáticos. Que han hecho como ese traspaso, ¿no? De influencer a mediáticos, ahora están, y son opinólogos, y que están muy bien, y celebro por ellos, y que, bueno, han logrado... Yo creo que a ellos ese público del streaming sí les sirve, porque es gente que está acostumbrado a verlos todo el tiempo a través de las redes y del streaming. Para el actor, el laburante común y corriente, que, como dijo el otro día, le hicieron una nota a Chendo que me pareció genial. Dijo, ser actor no es tener seguidores ni hacer canjes. O sea, la profesión va por otro lado. Que hoy en día las redes sociales legitimen falsamente a la gente es otra cuestión. Es un mambo que nos hemos comido. Yo vengo haciendo, te tiro el pie, un ciclo de entrevistas que nació este año. Ya era una idea que tenía hace tiempo. Y entrevisto todas las noches, ahora lo estoy haciendo tres veces a la semana, a artistas, ¿viste? Para dar un abrazo a distintos actores. Sí, por Zoom. ¿Tienes una radio online o tienes un canal de YouTube? No, empecé a hacerlo por Instagram y me pasé un canal de YouTube que tengo ahora. Encontré la manera a través de una plataforma, pues estuve meses investigando. Claro. Y tengo entrevistas donde pasa muchísima gente, entrevistas donde pasa menos. Pero salí del Instagram, que es esa cosa del zapping, de que entras un segundo y te vas. La gente a YouTube entra y la nota dura una hora y media y la gente está una hora y media mirando. Y eso es lo que se valora y queda para la eternidad. Bien armado. Y entrevistó gente grosa, no sé, entrevistado a Luciano Cáceres, Osmar Núñez, Victoria Carreras, Nancy Anca. ¿Ozqui Guzmán? A Ozqui no, lo tengo ahí agendado. Ozqui, Shakespeare, Hamlet. Tengo un montón de gente, pero así te digo, top. ¿Cómo se llama el que...? Emilia Más, Serán, pasó un montón. ¿Quién Más? El que estuvo en el San Martín haciendo la última de Shakespeare. Coso, Joaquín Furriel. Joaquín Furriel. Eso es interesante también. Salió con Pablo Sirvenen, hablamos de otras cosas en la Nación Más. Bueno, Gerardo, ¿tenés un poquito de música mientras tomamos un vasito de agua? Ponete de la carpeta mía ahí que un tema pum para arriba, Pompón de James, Squarrum. Tenés que escuchar Baila Conmigo de Eterno Romeo, que ahí te lo paso también. Pero bueno, Gerardo no es mago. O sea, es mago, pero también es como que hay que darle tiempo, porque un cambio de operador sobre la marcha es muy fuerte. Gerardo acá tiene 25 años. Así que, si te presento a Gerardo Subirana, mi operador histórico, que bueno, hoy, gracias a Dios, vino y se juntó con Javier. Así que bueno, ponnos algo de música, lo que tengas, dale. Vamos. Seguimos en Quiero mi País, programa accidentado. Bueno, no nos pasó el archivo de Agustín Echeverne, lo subimos después a Ecomedios, a nuestro portal de noticias, www.quieromipaís.rg, donde van a ver todo el programa completo y pueden ver la nota completa de todo. Quedan en archivo un mes todas las notas que pasamos acá. Bueno, Cristian, ¿cuál es tu próxima canción? La próxima canción hay dos que están a punto de salir. Una que se llama Copiloto y otra canción que se llama Deja de mirarme así. Vamos a ver cuál sale primero. Y hay otra canción muy interesante. Las tres son distintas. Una es una balada, otra es una canción más popera, con mezcla de reggaetón. Y la otra es una canción de protesta. Así que estamos con... Ahí se la estoy pasando a Gerardo a ver si la recibe y la escuchamos. Con eso. Y la que puede llegar a sonar ahora de las otras dos es Baila conmigo o Eterno Romeo, que son los dos primeros sencillos que saqué. Uno el 29 de abril, el otro el 29 de julio y hoy 29 de octubre acá, trayéndole la primicia a Ignacio, Chao mi amor. El disco se llama Anécdotas y tiene lo teatral y lo actoral, que cada canción es una historia de amor diferente y un punto de vista diferente. La de hoy habló sobre la infidelidad. Chao mi amor, la Baila conmigo habla del amor a primera vista y Eterno Romeo, de la etapa de enamoramiento. Es como cada canción es un capítulo de una novela, por así decirlo. ¿Tenés un poquito, Gerardo? Bueno, estiramos un poquito. Contame un poco cómo está la gente de Romy Pinto y Steinhardt, que hacían en el teatro ese que es Patio de Actores. Tiburón de Rémora, no sé si la viste. Tiburón y otras rémoras, sí. Sí, hicieron función este fin de semana los chicos. ¿Cómo andan? Estuvieron bien, estuvieron haciendo funciones. Ahora les voy a preguntar después cómo les fue. Pero hicieron una movida muy linda con el díptico, las dos obras de ellos, que es Tiburones y otras rémoras y El Mal de la Piedra, obra con las que estuvieron girando por toda España. Hicieron funciones online y con traducción y todo inclusive. Así que imagino que les habré ido muy bien. Y trabajando, gestionando como siempre. Estamos en un momento de reinventarnos todos los artistas y de adaptarnos. ¿Cómo ves el mercado actoral para el 2021? Y mirá, siendo tratando de ser lo menos pesimista posible, es difícil, es difícil Ignacio, porque hay reincorporaciones de ciertos tanques, que son los tanques que nunca paran y que se pueden adaptar con protocolos. Pero hay otras cosas, otras actividades actorales que están muy limitadas y muy complejas. Así como dar un taller, que si no es al aire libre, con ciertos protocolos. El teatro independiente, el teatro comercial la está padeciendo. La televisión también, el cine también. Y lo que es independiente es tremendamente. O sea, como una sala comercial, por ejemplo, que tiene, qué sé yo, 1.500 butacas, bueno, mete a 500 personas. Ahora, ¿cómo hace una sala independiente para trabajar al 25% de la capacidad general? No pagás ni al iluminador le pagás. Entiendo. ¿Se entiende? Es verdaderamente bastante desolador y... Bueno, antes de escuchar la nota, vamos a algunas noticias de Quiero Mi País. Realizadores audiovisuales que se lanzó un sistema para emprendedores que se llama ¿Qué es impulso cultural? También en QuieroMiPais.org tenemos un curso de religiones comparadas con un libro completo de los mormones, de una investigación, de una tesis de espiritualidad que hice. Políticas de género en AISA. Tenemos una entrevista a Néstor Palmetti que dice que una sanación a la cual todos tenemos acceso para dejar atrás la mediocridad y no resignarnos y da herramientas para lograr salud. Por eso estoy tan flaco, porque estoy haciendo la dieta de Néstor Palmetti. También hay una nota de Silvina Molina sobre un manual de género para periodistas, un tema que realmente es importante el género como lo tratan los medios. Y está Andrés Cogan de Alegría Intensiva con Payasos de Hospital. Vuelven los rodajes de ficciones para cine, televisión y plataformas audiovisuales. Esos son espectáculos. En Economía tenemos programas de PC, docentes, quiénes y cómo acceden al crédito de Banco Nación. Tenemos más notas de alimentación saludable. Tenemos una nota de la igualdad que debe haber en la América Latina con el tema de Internet. Tenemos también a Héctor Polino diciendo que hay que quedarse en el país y comprometerse en política para poder cambiarlo. En Cultura, la AFIP extendió el plazo para tramitar los créditos a tasa cero para gente en Cultura. Tenemos muchas notas de Cultura. Banco Ciudad lanzó créditos para bonotributistas y autónomos. Después tenemos una nota de Iván Kachanosky, todo lo que está pasando en materia económica. y un sistema que copia a Mercado Libre, correo compras creada para que ciudadanos de todo el país puedan adquirir productos al mejor precio del mercado. También el gobierno extiende el programa ATP hasta fin de año. Y bueno, tenés una nota nuestra de si querés hacer radio y TV online desde tu casa, en cualquier lugar del mundo, consultanos. 11 30 77 27 07 o en las redes, en todas nuestras redes sociales de Quiero a Mi País pueden consultarnos por mensaje privado. También hay una nota que hicimos con Manuel Marvazo, un evento virtual que se llamó Aldea Global, que brindó herramientas para emprender. Y tenemos nuestra revista Tendencias 2030, la número 12, Todo lo que vendrá. Así que bueno, vamos a un poquito de música y ya nos vamos despidiendo. No me enamoré de ti, me enamoré solo del amor. Me enamoré de lo prohibido, esa es mi única obsesión. Romance con naturaleza, así lo destivo yo. Soy un poeta analfabeto, ese muchacho que te conquistó. Soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo. Soy un amante de la vida, es amor lo que yo siento. Soy un eterno Romeo en este cuento, que busca todos los días la julieta de su cuento. Necesito estar enamorado, me gusta esa sensación, que te recorre todo el cuerpo linealizado del amor. Si apareces como un ángel, linda eres tú. Porque si sos de carne y hueso, soy la mujer que quiero yo. Soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo. Soy un amante de la vida, es amor lo que yo siento. Soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo en este cuento. Que pescar todos los días la julieta de su cuento. Solo creo en los cuentos. Soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo. Saludos a nuestros amigos de YouTube, de Periscope, de AM1220. Pueden llamar a la radio 4325-1220 y dejar mensajes en el contestador 1152-54-2353. Las redes sociales de Ecomedios en Instagram son Ecomedios1220, en Twitter Ecomedios1220, en Facebook Ecomedios Live, en YouTube Ecomedios y en TikTok Ecomedios1220. Después ahí van a ver todos los programas que salen acá en vivo. Y también en nuestro portal de noticias www.quiero-mi-país.org. Bueno, nos vamos a últimas noticias. Eduardo Amadeo, muy enojado, dice que ganó la propiedad privada. Grabois dice que nos vamos a las 19. En Canal 26, mucha publicidad del gobierno oficial. También en América en la Nación Más, en Guernica, desalojaron la toma de enfrentamientos entre policía y ocupantes. A las 19, Grabois abandona el predio. Y no hablan sobre... Quería ver CNN, a ver si dicen sobre... Horacio, 79 años, bienvenido. Máximo, 68. ¿Qué es esto? Máximo, 68. Erizo, 88 años, bienvenido. Axel, 73 años, bienvenido. Es con el Feinstein. María Eugenia, 71 años, bienvenida. Están unas fotos que ponen a todos los políticos con muchos años. ¿En qué canal es? 23. 22. 23. 24, Nuestro Fútbol. 22, creo que es CNN. 22, sí, pero estamos en la campaña, ¿no? Estamos, dice, estaremos. Ah, Clarín, ya me parecía. Clarín. Clarín, bueno, pone a la gente, a los políticos actuales cuando tengan 92, 32 años. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de este país, Cristian, en 20 años? ¿Vos pensaste en la idea de irte del país? ¿Vos que sos tan joven? No lo pensaba nunca y lo empecé a pensar ahora. Lo empecé a pensar ahora. Por cuestiones de seguir desarrollándome y profesionalizando otras cosas y formarme y de trabajar en otros lugares para poder, de alguna manera, fortalecerme acá después. Pues, yo renegaba contra eso, viste, de irse a otro país, de dejar el país para irse a otro lugar a laburar pensando que iba a estar mejor que en Argentina. Y en este momento es una etapa muy dura y mucha gente lo debe estar pensando. Sí, muchos hijos de amigos se han ido ya. Hay realidades, yo charlo con, tengo amigos que se han ido y que están en otros lugares y hablamos y hay realidades que me dicen, no, dices, salí ya de Argentina. Te dicen, salí ya y creo que se va a ir mucha gente, se va a ir mucha gente. Yo te lo digo, yo soy un pibe que vengo de barrio, nací en un... Nos vamos, Cristian. Cristian Manjolo, gracias por venir. A vos, hermano. Como siempre digo, quiero mi país, tu país, nuestro país.